Para todas las traicioneras y mentirosas de parte de tu grupo, Relámpago Reconocido a una niña, simpática y divertida, en ella yo he encontrado sincero amor Escúchame buen amigo, a mí me pasó lo mismo, también me he enamorado igual que tú Pero de la que te hablo, no creo que sea tan buena, tan dulce y tan sincera para el amor Escúchame buen amigo, dime a la mujer que me hablas, tiene tanto parecido a la que cuentas tú Ahí viene la mujer de quien te hablo, es ella de la que te hablo yo Si es ella, la misma que estamos hablando, que jugó nuestro corazón Esta es la historia de dos amigos que se enamoraron de la misma mujer Pero de la que te hablo, no creo que sea tan buena, tan dulce y tan sincera para el amor Escúchame buen amigo, escúchame buen amigo, de la mujer que me hablas, tiene tanto parecido a la que cuentas tú Ahí viene la mujer de quien te hablo, es ella de la que te hablo yo Si es ella, la misma que estamos hablando, porque jugó con nuestro corazón Salvo uno de los dos